Y llegó como Andy Rohn, con sus ojos a mirar Oye, te son, que toca a Andy Rohn Dulcecito, mil melado y azucarado Oye, te son, que toca a Andy Rohn Porque aquí viene mi marca, con que toca a Andy Rohn Oye, te son, 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 que toca a Andy Rohn Pero cuando viven, con ganaduras y acero Porque me siento capaz Porque yo soy un solero Porque me siento capaz Porque yo soy un solero Una gana de gato Porque te encuentro la vida Una gana de gato Porque te encuentro la vida El choc de gato con calencia Y no soy improvisado Y no soy improvisado Yo te llamo como calencia Y no soy improvisado Porque canto con la clave Tú cantas atravesado Y te llamo como la clave de la mujer Tú cantas atravesado Más gana de gato Porque el gato El choc de gato Más gana de gato Porque el gato El choc de gato A mí me llamo el solero Yo no sé por qué será A mí me llamo el solero Yo no sé por qué será Será porque me acosentan Y me gusta improvisar Será porque me acosentan Y me gusta improvisar A mí me llamo el solero Yo no sé por quéIES Yo no bebo el solos Yo no sé por qué muốn Me llamo con calencia Yo no sé por qué La luna que suena con la luna y todo aquel que se asoma, lo goza contando su voz. Oh, qué bonito, qué bonito el trigo. Oh, qué bonito, qué bonito el trigo. Para con vos de buzo se necesita el agua con yo sin ningún motivo. La luna que suena con la luna y todo aquel que se asoma. Que bonito el trigo. Que bonito el trigo. Qué bonito el trigo. Qué bonito el trigo. ¡Gracias! ¡Gracias!